Ya No, de vuelta Más a ella Dale Ya Ya De vuelta más rápido No te ríes Preparados Va Soplen Mira para arriba Listos, ya No, estás triste nada más Todavía no sé bien Va Ya Bueno, no es como cíclico píclico Digo Dale ahora Sigan, sigan, sigan Más rápido, más rápido Listo Listo, ya Ya Ay no, se vieron las manos Listo Listo, ya 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 No, más adentro de la mesa Dale Dale Ahora Ahora That's No, ya Listo, ya That's how I get there No, ya No Y No 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 Gracias por ver el video.